Estoy nadando Ah, que soy un niño de verdad Soy un niño de verdad A que persigue a los niños este tío Este no tiene mechero Que tengo que bajar Hay una niña ahí Ahí va ¿Tú qué se pira? La niña, la niña Que se pira Tío Bien Vale, esto lo quito No, no puedo Ah, pues sí Puedo cruzar, ok ¿Ha muerto? No ¿Qué le ha pasado a la niña, tío? Mira, aquí hay una huella, tú Aquí hay una huella Hostia puta Va, saco por mí Va, saco por mí Arriba Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¿Por qué hay tanta agua? ¿Pero qué coño le ha pasado a la niña, tío? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Te jodes Hostia A ver si te tiro esto A ver si te calmas Vale, buen intento, crack Buenísimo, tío Buenísimo, sí Buenísimo, tío A la mitad, a la mitad, a la mitad Dale caña, dale caña, dale caña Pero cabrón A la mitad Joder Ahí estamos Rápido 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 Let's fucking go Ahí estamos Vale, aquí vuelvo a tirarme Let's fucking go Let's fucking swim Vale, viene este gilipollas Viene, viene, viene Que viene, que viene Que viene Sube, 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 sube Niño Cuidado Va a tocar el barril, ¿no? Va a tocarlo, va a tocarlo No, no, se ha pirado ahí No, no llego No llego No llego No llego, tío No, 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 no Era broma, era broma Era broma Me piro Que te jodan La puta madre Hostia Me ha acojonado, tú Vale, aquí Hay que hacer Un triple mortal Super combo A ver, venga, va Mierda Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene Colorín colorado La he palmado Sube, 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 sube Chico gamer Chico fucking gamer Ahí, con puerta Ahí, 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 ahí Así me gusta Muy bien Bien Vale, consiste en lanzar aros Por lo que veo, ¿no? Vale, soy gilipollas Es ok Pero sube, hijoputa Come on, me Come on, me Come on Vale, aquí yo Se supone que me tengo que enganchar, ¿no? O no Correcto, sí Soy buenísimo Y luego aquí Ahí estamos Perfecto Y esto lo recojo Pues porque es de comer Ok Ah, que va por mí Ah, que no le gusta el pez Vale Si me dan varios peces Es por algo Así que a comer ¿Qué le pasa al niño, tío? Eh Pero what the fuck is happening? Solo me pasan a mí estas mierdas Nos vemos, crack Vale, un zapato Me lo llevo Vamos para arriba Cojo Subo por aquí Tiro la plancha de madera Porque puedo tirarla Cojo Paso las físicas por él Ahí estamos Enciendo la linterna Pego un salto espectacular De Spiderman No le doy el pomo de la puerta Porque soy pati corto Y no llego Ah, mira Una plancha de madera Uh Uh Un poquito más para abajo Ahí estamos Let's fucking go Pego un salto de la hostia Y no voy Ok Vuelvo para atrás Ok Pego un salto de la hostia Y abro la puerta Ahora cojo Pego otro salto de la hostia Y ya me caigo en el agua Ahora pego un salto Se quita el agua Pego un salto Me fusiono Con el agua Lo tiro Porque Porque Por algo tendré que hacerlo He abierto una larva Vale Y aquí me falta una llave FBI over up Y entro Me hago un backflip Vale Cojo Subo por aquí Rezando que pueda subir Y lógicamente no puedo subir Porque no llega Porque el muñeco es Espectacularmente pequeño Claro que puedo Hombre Si soy Puto Terminator ¿Qué cojones es eso? Lo primero que pienso es Tengo que ir Estoy muerto Acuérdate 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 ¿Ves? Ok 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 Tu puta madre En patinete La coneja Sube Hijo puta Sube Sube De gracia de mierda Sube Bien. Good, 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 good. ¿Este tío cómo va tan rápido? No entiendo por qué va tan rápido el cabrón. El tío es rápido, ¿eh? Mira, llave. Seguro que está detrás de esto, seguro. ¡Uuuh! Y al niño sabe mover... Al niño le falta un par de herbores, ¿eh? Te lo digo. Al niño le falta... ¡Tres, dos, uno! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ahí estamos. A lo mejor estás aquí con Flash y no te has enterado. No, 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 no. Tú eres muy hija de puta. Eres muy cabrona. Eres la niña del exorcista, ¿eh? Pero bueno, déjame cambiar de canal, ¿no? Ahí va, que viene, que viene. Que le importa a tres cojones. Aquí es un tío. ¡Vamos, chico, game! ¡Bem! ¿Estás bien? Ya ve como no era culpa del niño. ¡Qué vergüenza! Era culpa del niño. Era culpa del niño, confirmamos. No, 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 no ¡Suscríbete!